Si su hijo cree que el camaleón es el peor enemigo del hombre araña y que Vasco de Gama es un equipo de fútbol, es porque no conoce Soluciones Escolares Grijalvo, que esta semana presenta el mundo animal, la expansión comercial de Europa, la rotación de la tierra y mucho más. Y con este número reciba de regalo el libro Colmillo Blanco. Adquiéralo en librerías o puestos de revistas a sólo 29 pesos y evite que su hijo siga pensando que un cuerpo celeste es como el de Thalía. Soluciones Escolares Grijalvo, una verdadera solución a todas las tareas. Gracias.